La religiosidad de Externatía durante siglos fue animada por la presencia del convento de frailes predicadores que lleva el nombre de Santa María di Tricase. Situado en el centro del pueblo, la parte más antigua del convento domínico fue establecida por los frailes entre los siglos XV y XVI. Después de un primer cierre que tuvo lugar durante la reforma de Inocencio, la estructura fue renovada y reconstruida a principios del siglo XVIII, para luego ser definitivamente suprimida y retenida a la aplicación de las leyes napoleónicas a principios del siglo XIX durante el reinado de Joaquín Murat. La fisonomía externa del edificio está organizada en formas austeras y monumentales, desarrollándose en la horizontalidad de los espacios. Los balcones y la gran galería interrumpen el rigor de la perspectiva, junto con el poderoso portal de entrada embellecido con una decoración de calicantor rústico. En el interior se encuentra el elegante y luminoso claustro del convento, caracterizado en el centro por la presencia del sobrio brocal. La casa municipal está ubicada en el edificio, junto con las oficinas administrativas del municipio de Externatía. Junto al convento está la iglesia dominicana, que se distingue por la fachada solemne y sus delicadas decoraciones. El gracioso portal está coronado por el escudo religioso de la orden de los predicadores, o por un perro que sostiene una antorcha encendida en sus fauces. Los espacios interiores se armonizan en una sola sala, donde se muestra el edificio del siglo XVII y el arte decorativo de Tierra de Otranto, resaltados por las capillas laterales y el elegante altar mayor. La iglesia de Santa María de Tricase conserva en su aparato iconográfico la belleza y la elegancia de las comisiones dominicanas del sur de Puyla, cuando el arte sagrado fue utilizado por los frailes mendicantes para la catequesis y la evangelización de los pueblos. La iglesia de Santa María 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 de Santa María. Gracias por ver el video.